En horas de iniciar, es la elección más grande en términos numéricos, porque tenemos alrededor de 98 millones de ciudadanos en el listado nominal, lo cual hace que casi 100 millones de mexicanos tendrán derecho de votar y de decidir libremente con su voto quiénes pueden ser los senadores, los diputados federales que integren el Congreso de la Unión y las dos cámaras. Conocer que esta contienda se está dando entre dos mujeres, lo que hace altamente probable que la próxima presidenta de la República sea una mujer. Zacatecas es emblemático que venga una candidata a la presidencia de la República, como lo es Xochitl Gálvez, que ha venido teniendo un desempeño importante en las últimas semanas, creció mucho en la precampaña y ha logrado fijar una nueva agenda en el debate público. Me parece que la seguridad es un tema que nos aqueja a todos los mexicanos y que el hecho de que venga Fresnillo es por la percepción que llegó a tener el Estado de Zacatecas y los ciudadanos que vivimos en Zacatecas y padecemos la inseguridad. Se vive con miedo, con temor, con incertidumbre la seguridad. La percepción de inseguridad en Fresnillo es 96.4%, esto dicho por encuestas del INEG. Se da en esta zona de Zacatecas una lucha frontal entre grupos delincuenciales. Hay un abandono del Estado mexicano a la seguridad pública. Y la realidad es que en cinco años este gobierno no ha dado resultados. Ha crecido el número de homicidios, hablamos de 180.000 homicidios violentos en cinco años y habría que discutir el modelo de seguridad pública. Vamos a apoyar a las policías de proximidad y tomar la seguridad como un tema social. Para reconstruir el tejido social se requiere inversión pública, se requiere educación, pero también se requiere prevención del delito. Porque los resultados nos muestran que no hay un Estado de derecho y no hay confianza a las policías. Necesitamos volver a la confianza de los elementos policíacos y evaluarlos. Para eso se requiere combate a la corrupción y convocatorias abiertas para que sean evaluados controles de seguridad y confianza. Hay un abandono del Estado mexicano a la seguridad pública. Por eso el voto debe ser libre, consciente e informado. El mexicano debe garantizar los protocolos y los cuidados debidos para que no haya más bajas de candidatos y aspirantes. Se habla ya de más de 20 candidatos que han perdido la vida a manos de la delincuencia y la inseguridad. Y esto preocupa. Que no inhiban al votante y que salga el 60% de este listado nominal. En este país sigue creciendo la percepción de corrupción y también los vínculos que algunos políticos han hecho con acuerdos oscuros. Y esto tendrá que ser finalmente... El Tribunal Electoral calificará, evaluará y pondrá las sanciones finalmente o anulará la elección si hubiera un clima de inseguridad y de incertidumbre. La autoridad electoral es rebasada. Tendremos que ser los ciudadanos los que tendremos que poner por delante el interés del país y la vida democrática defendiendo nuestras instituciones. La lista nominal la constituye en un cuarenta y tantos por ciento jóvenes menores de 35 años. Y es este sector el que no tiene un futuro seguro para este país. No habrá seguridad social, no hay los empleos que garanticen seguro social, ni tampoco buenos empleos. Los programas sociales que se supone vendrían a atender el problema del desempleo y la capacitación para el empleo, como es Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no hay resultados tangibles que puedas medir cuál es el nivel o la tasa de empleo que genera ese programa, o cuál es el nivel que genera un año darle una beca si finalmente no hay un empleo después de esa beca. Pregunto a los jóvenes, no solo construyendo el futuro en un año te resuelve tu vida, que tienes que capacitar y enfrentar con conocimiento, con habilidades, con tecnología y con el contexto de la realidad laboral para enfrentarte a un mundo de competencia. Desde luego que los jóvenes en Zacatecas han sido víctimas, y han sido las víctimas. Recordemos los jóvenes de Villanueva, recordemos los jóvenes de Jerez, recordemos los jóvenes de Río Grande, recordemos a los estudiantes de la Universidad, del Tecnológico, de diferentes escuelas que sin deberla ni tenerla han sido víctimas y que están siendo un sector vulnerable, solo por el hecho de ser jóvenes. No pueden tener la libertad de divertirse, de salir, de disfrutar, de conocer, de transitar. Lo que es Zacatecas, una ciudad pacífica, que se disfrutaba las 24 horas del día. Hoy con dificultad sale esa carretera. Hay miedo, hay terror, hay incertidumbre. Yo espero que los que por primera vez van a votar y que han sacado su credencial de elector, porque ya cumplieron los 18 años, población entre 18 y 25 años, estamos hablando de un promedio de 3, 4 millones de electores. Esos sí salen a votar porque es su primera vez que votan. Después viene un sector que es que la tasa de abstención crece, porque es una población de 25 a 35 años que tiende a no salir a votar. Yo llamaría a los jóvenes, a los jóvenes de este país, a los jóvenes zacatecanos, que reflexionen en el contexto y el momento histórico que les tocó vivir. Ustedes tienen que enfrentar un país en el cual deben demandar derechos, derechos tan consagrados en la Constitución. Tienen derecho a una salud digna. Tienen derecho a tener una vivienda digna. También necesitamos becas. Necesitamos traer a los jóvenes del medio rural. Se sienten más seguros estudiando. Se sienten más estables cursando una carrera que arriesgando en el medio rural o siendo reclutados por la fuerza. Eso necesitamos acabarlo y erradicar. Los invito a los jóvenes, lean las plataformas, las contrasten y se metan a los debates y participen. El voto es libre e informado para todos. Tú tomas tu futuro en tus manos el día que tomes la boleta y emitas un voto con valor y decisión. Si salimos los ciudadanos convencidos a votar, seremos los mexicanos más fuertes que cualquier obstáculo o dificultad que se nos presente. Que salga el 60% de este listado nominado, eso hará posible que los ciudadanos decidan en las urnas el país que queremos. Queremos el país de un solo hombre. Queremos el país de un partido de Estado, de un régimen autoralista, presidencialista. O queremos transitar a un modelo donde haya un sistema semiparlamentario y un gobierno de coalición que reconozca la pluralidad, que tengan los mejores hombres y mujeres a los que conduzcan un proyecto de país diferente, que combata la inseguridad, que atienda la salud pública, que vea por los temas del campo, de las mujeres, de los niños y sobre todo de la educación y la formación para enfrentarnos al mercado laboral que hoy cada día demanda capacitaciones específicas y tecnológicas. Y en este país, más que crecer en la matrícula escolar, tenemos un crecimiento de los que no estudian y no trabajan, pero que tampoco se incorporan a la vida productiva de este país. Lo que hemos visto es el abandono al campo, absolutamente no tenemos la certificación para exportar ganado y eso habla de un gobierno que ha abandonado a sus productores del campo. Tenemos empresas mineras que se han visto amenazadas por la delincuencia y que han tenido que cerrar, como la mina de La Colorada, en Chalchihuites. Que Zacatecas, por ser el centro geográfico del país, requiere diputados diferentes que lleven la voz, que demanden recursos públicos y presupuestales para Zacatecas para atender las carreteras que dan pena, dan vergüenza, aparte de inseguras, los baches y el abandono que tienen de años, de décadas. Y no se diga el campo y la producción agropecuaria. Lo vemos en Zacatecas. No hay inversión productiva, no se apoya con programas al campo. Recientemente escuché que iba a haber ya Sembrando Vida en Zacatecas, pero no hay agua. No tenemos proyectos hídricos que atiendan el problema basahual. Se politizó el tema de la presa de Milpillas, se perdió el recurso federal. Y pareciera que vamos en la misma lógica con el segundo piso, que son grandes obras sin previo estudio de impacto y sin el consenso de la ciudadanía. Ciudadano tiene el derecho de salir a emitir un voto libre e informado, pero hay que invitar a los 98 millones de empadronados que hagan uso de su voto. Que no sea la abstención, que no sea el miedo, que no te quedes en tu casa el día domingo 2 de junio. Mejor salir temprano a votar. Y si saliste sin saculado para formar parte del listado de funcionarios de la mesa directiva de Casilla, acepten participar con el INE. La elección la hacen los ciudadanos, los votos los cuentan los ciudadanos. Y será muy importante que no se cambien a los presidentes y secretarios de las mesas directivas de Casilla. Por eso, ojalá no inhiba el miedo y que sí participen los ciudadanos en esta contienda, que será una fiesta democrática. Convocamos a todos los ciudadanos, no solo de Zacatecas, sino de los estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que integran la segunda circunscripción, en la cual el PRD ha postulado a la señora diputada de Aguascalientes en el lugar 1 y a un servidor camerino Eliazar Márquez Madrid en el lugar 2. El PRD va en esta gran coalición y vamos juntos con el PRI, con el PAN, que queremos ser un equilibrio real frente a esta pretendida intención de Morena y sus aliados de querer tener un segundo piso o tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Tenemos que poner por delante el interés del país y la vida democrática defendiendo nuestras instituciones. No queremos que la Suprema Corte vaya a ser electa, que los jueces sean electos, que los ministros sean electos y que los consejeros y miembros del tribunal, los magistrados sean electos. Porque esto sería politizar las instituciones y los únicos partidos serían los actores relevantes para decidir quién serían estos integrantes, perdiendo esa independencia y esa autonomía que se requiere tanto para el INE como para el Tribunal Electoral y la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Está en juego no solo el futuro del país, la convivencia democrática. La separación de poderes es un equilibrio que en un país democrático, republicano y federalista debe garantizar la presencia de la pluralidad política y no utilizar los recursos del Estado ni del gobierno federal, ni estatal, ni municipal. Que saquen las manos los servidores públicos, empezando desde el presidente de la República, y se apeguen a la ley, ocultan información. Fue un derroche de espectaculares. En un tiempo en el que hay mucha pobreza, mucha marginación, mucha desigualdad, por más que digan que ha combatido la pobreza, seguimos viendo rezagos.